La Policía Nacional ha detenido en Cartagena tres personas como presuntos responsables de un delito de trata de seres humanos. Los investigadores han conseguido constatar su pertenencia a mafias internacionales dedicadas al tráfico de personas y se ha decretado su ingreso en prisión. Las víctimas llegaban a abonar hasta 10.000 euros para poder realizar el viaje desde Siria a España. Y la Guardia Civil detiene en Torre Pacheco a un joven y experimentado delincuente dedicado a cometer robos. Se le atribuye la presunta autoría de tres delitos de robo con fuerza en una empresa del sector de la construcción cometidos en tres días consecutivos. Sustrajo herramientas y maquinaria de la empresa. La investigación iniciada para esclarecer varios robos en una empresa de Torre Pacheco ha culminado con la identificación, localización y detención del joven. . ć%